Ahora vamos a ver que existen tres acontecimientos vitales que están innecesariamente puestos en un alta y a veces estas actas no reflejan la realidad, puede haber algún error, puede haber algún dato completo o inexacto. Y como todos tenemos cuando menos una o dos de estas partidas, porque quien tiene las tres ya restante de nosotros, a veces tenemos que ordenar la caja. Y más o menos es el nombre de esta exposición, la intitulación de esta exposición, ordenando la caja, la rectificación de la caja. Y esta exposición está dividida en cinco puntos, cinco partes. Primero la génesis, es decir, el fundamento de la rectificación de partidas totales, después muy brevemente el procedimiento, porque todos lo conocemos, obviamente, los casos y los dos últimos temas sobre los que voy a incidir más. Es decir, algunos datos interesantes, algunos consejos y propuestas que considero relevantes, la circunstancia, los consejos útiles y por último unos casos prácticos que van a permitir ilustrar en la práctica lo que se va a decir en la teoría. Muy brevemente, la génesis. Si yo les pregunto cuáles son los tres hechos más importantes de nuestra vida, ¿cuáles serían? Cuando pongamos el primer cargo, nuestra primera mascota cuando lo graduamos en la universidad, me refiero a los hechos vitales, los hechos vitales. Y el primero es evidentemente el nacimiento, es decir, sin él, ni yo estaría exponiendo aquí y ustedes estarían escuchando. El segundo es cuando nosotros enlazamos nuestra vida con la de otra canción. Y el tercero es cuando abandonamos este mundo, ¿no? Y eso también tiene que ser registrado. Si les preguntara cuáles son las tres, algo que tenga en común estos acontecimientos, ¿cuáles serían? Porque nuestra tradición católica occidental, cuando una persona nacía tenía que ingresar a la comunidad cristiana a través del autismo, cuando una persona casada tenía que casarse delante de Dios, ¿no? Y lo que Dios o mío lo va a pasar el hombre, obviamente en una ceremonia cristiana, y cual una persona fallecida tenía que ser enterrada en el suelo sagrado y también había registrado para eso. Por lo tanto, estos tres acontecimientos estaban, ¿no? De alguna manera controlados, registrados por la iglesia. Y el primero que se dio cuenta, y para esto vamos a ver cinco oídos importantes en la historia, digamos, que también está registrado, de registro civil y la partida, vamos a ver el primer hito, que más o menos ha decidido al 16 al 18, que es cuando en Francia, en el Francisco VII, se da cuenta que el ingreso tiene todos estos datos y sacan normas para que los organicen y para que compartan esta información con la corona, que es para decir que un cristiano. El primero que tuvo la idea de hacer un registro civil, haciendo una base de los datos de los registros específicos, o sea, hacer un registro manejado por el Estado, sería entonces el rey Luis XVI. Sin embargo, como todos sabemos, las cosas no acabaron muy bien para él. El rey originado en 1992, durante la Revolución Francesa, por lo tanto, el proyecto que viene a que está, pero no después. En la clase a poco revolucionario, pero no vamos a continuar con este tema, vamos a hacer que exista un registro civil unificado, y ya normalmente el Estado, y que haya una transición de los registros eclesiásticos hasta los registros civiles, y eso quedó en el Código Civil 1804, el Código Napoleónico, que se crea, el primer registro civil del Estado. Y por eso, usando el charco, ¿por acá sacó dónde estamos? Bueno, en el Código Civil de 1852, nuestro primer código civil, se crean los registros civiles, los registros del Estado civil. ¿Quién estaría a cargo de él? Las circunstricciones distintas les ocupadas en 1856, la llamaría municipalidad, es decir, que cada municipalidad se va a hacer cargo de los registros dentro de sus circunstricciones. Entonces, cada municipalidad iba a manejar su propio registro civil. El siguiente hito es la Constitución del 93, que crea una institución que se va a encargar de manejar todos estos datos centralizadamente. Es decir, desde 1856, cada municipalidad mantenía su propio registro, y había una coexistencia con los registros especiáticos, y como veremos, esto se mantendría hasta bien, 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 hasta los tres cuartos, prácticamente, del siglo XX, esta coexistencia. En cierta manera, sigue hasta hoy con documentos metidos. Se crea entonces el registro nacional de identificación del Estado civil, que va a ser el encargado de la inscripción de hechos brutales y modificatorios del Estado civil. Va a ejecutar los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, y todo alto modificatorio del Estado civil a las personas, todas las resoluciones referidas a aquellos, sean judiciales o administran. Entonces, de una pluralidad de municipalidades. Pasamos al registro unificado, estos documentos que estamos avanzando en ellos, ¿sí? El acervo de la Comunidad de Nex se va alimentando poco a poco de las municipalidades que van perdiendo, las policías respecto al registro civil, y la van tardando alto. Como las, lo curioso, el RENEC empezó su, es el trasvase de datos con cinco descritos que encontraron gente casada en los cinco distritos. Entonces, el peruano en esa época se llenó de notificaciones, de autorizaciones al procurador para iniciar las acciones en años, como un caso. El año 96, es exactamente 20 años, se promulga el 26662, y aquí es donde nosotros estamos, dice, nosotros nos contamos. Las rectificaciones que tengan, por ejemplo, por objeto, corregir los errores, omisiones, denomies, apellidos, de fecha de nacimiento, el patrimonio, de defunción, u otros, que resulten evidentes. 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 Lo vamos a decir una vez más, para hablar de la descripción, de que no de la propia partida, o de otros documentos probatorios se tramitarán antes de todas. Evidentes. Entonces, vienen las siguientes preguntas. ¿Cómo así los notarios podemos requisitar partidas? ¿Qué documentos debemos pedir? Es importante. ¿Qué tipo de partidas hay? No va a alcanzar el tiempo para hablar de eso en este último en su totalidad. Así que vamos a llegar a los casos planos. Muy brevemente, el procedimiento que lo conocemos todos, pero no está de más ponernos en el terreno. ¿Cuál es el objeto? Por aquí, errores y omisiones, denomies, apellidos, fecha de nacimiento, matrimonio, defunción, u otros, que resulten evidentes de la propia partida o de otros documentos probatorios. La palabra acá. Evidentes. Evidentes. No puede ser un error en el cual haya, que se habla mucho, que en el tema de los documentos no puede ser que haya todavía una duda razonable. Esto ya contenece al poder. ¿De dónde va a resultar evidente? Pues de la misma partida. Pues sería el error. Pues también las evidencias del error y el cómo rectificarlo. O también nos puede apuntar otros documentos probatorios. De otros documentos probatorios veremos ejemplos prácticos a finales de posiciones. Nunca para corregir el nombre o el sexo de la persona. Obviamente, la muy interesante expresión del doctor Juan Luaria, como está una interesantísima propuesta, que en su momento considero que deberá ser aceptada, pero en el momento actual es que el doctor no puede corregir los nombres, el nombre de las personas. Eso se corresponde a un proceso de certificación de nombres únicamente imposibles y sexos. Y tampoco, otra información que nos surge a evaluar, es decir, puede haber un error que no sea ni el error ni el sexo que está prohibido. Puede ser otra información. Pero si no surge un error evidente, entonces no le corresponde a la teoría de revisar esta aplicación. La solicitud, muy brevemente, porque todos lo conocemos, es por escribir incluyendo el nombre, el documento de identidad y el domicilio del solicitante con firma abogado y precisar de lo que debe pedir, es decir, cuál es el error y cuáles deben ser los datos por ahí. Adjunta el arca verificada y adjunta los documentos e instrumentos que sustenten la verificación. Y se entiende que hay un consentimiento unánime para personas de cual será afectada, salvo esa presunción, se enerre en el momento en que exista una oposición. Esto de la carrera. ¿Quién lo solicita en la salida de nacimiento del interesado? Puede ser incapaz, por ejemplo, todavía menor de edad. En ese caso, sus parientes, si se han muerto, normalmente los parientes hasta el cuarto de la cosa lineal y segunda lineal, si es incapaz mayor de edad, su representante en la salida de matrimonio, cualquiera de los cónyuges, o si la persona directamente afectada ha podido fallecer, sus parientes. Y en el arte de fusión, asimismo, los parientes, por ejemplo, representantes posibles. ¿No? Ahora, no se necesita, pues está claro, que hay una asociación intestada para efectos de la rectificación de la defunción. Yo no tengo que probar que soy el heredero de la persona, basta que probar que soy pariente de la persona. Porque si no, estaríamos en un círculo vicioso. Podríamos en un círculo vicioso. Es decir, necesito ratificar el arte de dimisión para que haya su punto de estar. Y no puedo hacer la asociación intestada porque lo que se refiere, obviamente, tienen que verificar el arte de fusión. El pariente es el nudo guardiano. Si está en prueba que es pariente, podría estar calificado para que lo haga la resolución. El notario competente se aplica a la regla general, porque hay diferencia, por ejemplo, a la asociación intestada que se pide el notario que se pide los últimos dos años, pero la regla especial. La regla general es el de domicilio, el requiriente, no importando donde se dará a partir. Se requiriente, si bien NIMA puede solicitar la licificación al notario de NIMA, formas que se refiera, por ejemplo, al nombre de su padre en su propio acto de nacimiento de abancar. Me interesa, basta con que el solicitante sea el ideal de que esté homicidio dentro del ámbito de confidencia del ámbito territorial, en el cual competente de abancar. Y ahora, vienen las publicaciones. Y esta publicación se hace en un diario oficial y en un diario a la asociación, además, en el lugar que ha sido la asociación. Como vemos, se ponen los nombres de la persona, que soliciten, dos personas, un extracto de cual es la rectificación a realizar, en este caso es el nombre de la madre, el nombre de la madre, que está equivocado en el nombre de Vila por una letra, y falta el apellido materno de la madre, en la saque de nacimientos. Y además, hay un error en su de los dedos, ¿no?, de su olí, la partida científica que es necesitarlo, porque la realidad es de Cazamá. Se ponen los datos del notario, se pone la decisión del notario para que cualquier persona que tenga la felicidad al aspecto, pues, pueda hacerse escuchar, por ejemplo, una oposición. Los plazos, brevemente, normalmente las publicaciones que son el mismo día, se pueden hacer en días diferentes, y en días útiles de la última publicación, contamos de la última. Si no hay oposición, se debe la escritura pública, pero si la hay, si la hay, si alguien se opone, el juez va al poder judicial, los empleados se llevan a la juez de paz del exilio del santificante, que sería el mismo. Pero si tú de paz, si no hay oposición, se va a ir a la escritura pública y se oficia a tu parte de esta BN, cuatro titulos, y dijo a la expediente, en la notaria, en la parte de atrás de la partida, como antes era el margen, en la misma partida, su escritura pública en la que se inserta la solicitud, los documentos presentados y la comparecencia del solicitante en la escritura pública en la justificación. Muy bien, ahora vamos a ver algunas cuantas indicaciones, algunas son una organización personal, en el tema en el cual pongo a consideración la audiencia. La primera es parte de una, en el cual pongo a considerar que si bien la ley de Asuntos de la Constitución considera que la rectificación notarial genera estos efectos, también hemos repetido varias veces que el notario tiene una limitación respecto al sistema de ejercicio de la rectificación de partida, que tiene que ser evidente. Es decir, esta limitación, en mi opinión, también implica una limitación de efectos. La rectificación, la tarea de nombre no altera el entroncamiento. Eso implicaría, por ejemplo, si pudiera alterar el entroncamiento, podría unir estrupuloso. En su acto del nacimiento, parece el nombre de su padre como un opimentado al de Luis Pérez Martínez, pero que no tenía una de cajas muertas. Sin embargo, hay un señor Claudio Fernando Pérez Martínez que ha dejado tierra y no tiene deberes aparentes. Le podría pedir la rectificación del bloque de su padre hacia Claudio Fernando Pérez Martínez para poder reclamar la herencia de éste sin necesitar lo que realmente deberían seguir. Es decir, ser reconocido por Claudio Fernando o pasar por un proceso de legislación judicial. Si está vivo, la prueba de ADN o el pariente de legislación. Entonces, considero que si existe, por ejemplo, si hace esta rectificación sin las pruebas suficientes, yo creo que el efecto, el tratamiento también lo tendría que ser de alguna manera observable, claro, visto con bastante cuidado, tanto por el juez como el contrario que vea en una eventual sucesión. Los errores tienen que ser evidentes y en mi opinión personal, también hay una limitación respecto a los efectos de la necesidad de la participación. Esto es bastante cuidado por eso. ¿Cómo verifico la autenticidad de una partida? Bueno, tenemos las arcas de ARENIE, tenemos las arcas de provincia, tenemos las arcas extranjeras, y tenemos las arcas de ARENIE y más de 20 otras, que son las principales de la organización. Las arcas de ARENIE, ¿cómo verificamos su autenticidad? En la página web de ARENIE existe la posibilidad de introducir los códigos que están en la parte de atrás de la partida, y también el código de ARENIE, que es el código de verificaciones, un ser humano y no un virus o un robot que está tratando de sobrecargar el sistema. Luego, en ingresar todos estos datos, la reviva va a explicar si la información, si la que es correcta, si la que es correcta, si la que es correcta. Las arcas de provincia, que son eso obligatorio, que no es exactamente recomendable, la certificación del ARENIE y el arcas de provincia. Y también hay una seguridad adicional, de conformidad con las normas recientes, sobre emisión de partidas del ARENIE, el registrador civil está obligado a poner no solo su firma, sino también su firma y su huella. Si alguien tiene una duda, puede ingresar a la información del ARENIE, del registrado, y buscarlo por nombre y después lograr esta información y comparar si la impresión capilar corresponde a la impresión capilar que vemos en la parte. Eso es solamente un consejo adicional. Y en cuanto a esta certificación, es altamente recomendable, porque muchas veces no sabemos ni siquiera si el distrito de Cárdena o Marca realmente existe o no existe. Las arcas extranjeras tienen que ver claramente con el tema de la postilla, que es emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuyos códigos pueden ser verificados dentro de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, no solamente tenemos una postilla segura, con un papel de seguridad dentario, con una verificación de los documentos, una verificación de la luz y la violeta, sino también podemos verificar la información a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además llegan los documentos extranjeros que tienen sus propias postillas. Es conveniente emplear la página del gobierno correspondiente para integrar los documentos sobre cuáles son las medidas de seguridad de la postilla. Las postillas españolas, colombianas, argentinas y otras también son verificables online. La postilla colombiana, por ejemplo, tiene determinados códigos, como este, y tiene la fecha, y se puede ingresar a la página web del gobierno colombiano, o en argentino o en la institución española correspondiente, para verificar ya online que la postilla sea auténtica. En Colombia, por ejemplo, la postilla es electrónica, entonces no aparece impresa con un papel de seguridad y la engrafa, como ocurre con los argentinos. Como que hay una, es una postilla electrónica que se pone ahí, digamos, directamente, digamos, online electrónicamente y se imprime directamente desde el sistema electrónico de la postilla. La SACA Municipalidad de Lima, la conocemos, tiene un papel de seguridad en los códigos de barras que son bien interesantes. Prueba, vamos a ver si las diferencias escaneables, que pueden ser... Ahora, el RENÉ tiene actualmente una mayor incidencia en lo que son las rectificaciones administrativas. Antes la RENÉ no rectificaba con frecuencia por sí misma y sin que le envía al trabajo notarial. Pero bueno, la RENÉ ahora tiene una rectificación administrativa, entonces el usuario puede ejecutar directamente la rectificación con la RENÉ sin necesidad de hacer un asunto convencioso de los sentimientos de rectificación de partidas. Pero esto es muy limitado. Esto es muy limitado. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de rectificaciones que la RENÉ puede hacer. Una con, bueno, error del registrador, significa, por ejemplo, errores o omisiones en los datos, firma o sello, atribuibles al registrador. El registrador se obliga a firmar, el registrador se obliga a sellar. Nuevamente, no rectifica, pero esto únicamente corresponde a la sede. Ahora, a veces hay modificaciones, a veces tachan, ponen arriba y salvan, supuestamente los errores cometidos. Pero no es así de simple estarla dentro. Nunca. Nunca. Normal. Bueno. La RENÉ puede ordenar una revisión agafológica, administrativa e interna, para verificar que, digamos, el tachado y el salvador de arriba correspondan al mismo puniográfico. Todo ese tipo de tránsito lo hacen para asegurarse, efectivamente, el error del registrador que es tal. Y no es alguien que ha venido diez años después o doce años después a hacer un cambio. Y este es un tipo de ratificación administrativa típica, lo que se hace en la parte de atrás de la partida. La RENÉ está haciendo de toda manera electrónica. Se anota y al momento que se imprime la partida, aparece en la parte de atrás de la administración de los procesos tachados. Ya no se hace a mano o se difirma como decía al fenómeno. También existen los errores de comisiones no atribuibles al registrador y estamos hablando brevemente de la ratificación administrativa dentro de la RENÉ. Acá hay un tema muy importante y ahí entramos nosotros. Si no son atribuibles al registrador, solo es si son claramente comprobables por otras inscripciones también registradas. O sea que, si las pruebas y el error que se ha cometido por parte del registrador no están en el acervo documentario de la RENÉ. No están en las demás partidas que tienen la RENÉ. La RENÉ no lo podría hacer y eso lo vamos a ver en algunos casos. Se pueden cambiar los apellidos de inscripción y inscripción. Obviamente, el norma de inscripción. Eso es judicial. Datos de padres y de declarantes. En el acto de matrimonio, los datos de los contrayentes y de los testigos. Y en el caso de infusión, los datos de difuntos, de los padres de difuntos o del ponente. Y siempre y cuando las pruebas de los logros correctos estén dentro del acervo documentario de la RENÉ. Si necesita un documento de provincia que no lo tiene RENÉ. Si necesita un documento extranjero. Si necesita un documento extra de registros civiles. Pues el RENÉ no va a poder utilizar ese tipo de especificaciones. Y ahí es donde entramos nosotros por el caso perdido la dificilidad entre los señores jueves. Entonces, cuatro casos prácticos para terminar. Que estos quedan como para ilustrar toda la teoría que hemos visto hasta hace un momento. Primero la rectificación de nacionalidad. Es una persona de nacionalidad peruana. Una persona de nacionalidad peruana. Que es, perdón, española. Pero que apareció como peruana en el acta de matrimonio de su hijo. El hijo se casa. Y aparece el padre del hijo como nacionalidad peruana. Y esto requiere rectificarlo porque era un tema aparentemente de detenciones. En el acta del gobierno español. Y había una inconsistencia en ese documento español. Ya en el acta de defusión de la persona donde aparecía como peruana había sido rectificada judicialmente. Y además un documento adicional que puede ayudar es el acta de nacimiento del hijo. En el cual el padre aparece como español. Pero ¿cuál es el único documento? El único documento que nos va a pagar si una persona es española o no es española. Evidentemente, el acta de nacimiento español. Porque es un documento extranjero y hay que apuntar para aprobar el error de la nacionalidad. Pero hemos visto que hay otros documentos que también están pativados. Hay uno que nos va a eliminar ya toda la duda razonable. El nombre de la persona. Y obviamente esto es antes de que tuviéramos la inteligencia de ingresar a la coordinación del año sobre la falsa de la costilla. Y en todas las firmas que se requerían anteriormente de la costilla. Se requería que firmara la municipalidad correspondiente. Que firmara el Ministerio de Justicia español. El Ministerio de Relaciones Exteriores español. Nuestro consulado allá. El Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Y toda esta serie de sellos, cimbres y demás. El sueño de todo Europa. ¿No? Pero afortunadamente, no. El sueño de Europa hasta terminó con uno de los actos más inteligentes que ha tenido el gobierno de EFN. Que hay que ingresar a la condición de la costilla. La rectificación de estado civil de soltera casada. Eso tiene que haber con que nosotros no solamente tenemos que ver, apuntar las partidas en cuanto a sus datos. Sino también a ponernos en el contexto de la aplicación de la ley en el tiempo. Acá es el arte de fusión de una persona. Que aparece como soltera. En su arte de fusión. En su certificado de inscripción del premio aparece también como soltero. Pero nos dicen, es casada. ¿Cuál es el documento que nos va a demostrar que esta persona era casada? El demente. Y el ángel de tribunio. Y aquí está. Y aquí está el nombre de la persona. Tutopé. Sin embargo. Con una nota adicional. Ahí está la notación. Ahí está la notación. ¿Qué dice? De conformidad lo dispuesto en el artículo 124 del Código Civil y 60 del que generalmente lo registró. Esta partida desde 1972. Por lo tanto, cuando me da el artículo 124 del Código Civil, en 1936. ¿Qué puedo decir de que estamos hablando? En 1936. ¿Qué puedo decir de que en 1936 indicaba que también se podían celebrar matrimonios civiles? En el ambiente de matrimonios religiosos. Y que en caso no hubiera o no hubiera asistido el funcionario del registro civil, pues el párroco podía enviar un parque del registro civil para efectos de su inscripción y para efectos de matrimonios civiles, para efectos de su inscripción de su inscripción. El artículo 124 del Código Civil y 26. Y por lo tanto, esta partida es absolutamente válida. Fue emitida de conformidad con las normas de la época. Notificación del número de pasaporte en el acto de matrimonio. Y estoy terminando para estar todos en hora. En el acto de matrimonio en una ciudad extranjera se casa y el número de pasaporte está en... Evidentemente se trata de un documento extranjero, por lo tanto, la ley no puede hacer la notificación administrativa. Y, mira, ir a los hombres. Si bien puede ayudar su DNI italiano, el documento es el pasaporte. Y el pasaporte nos indica el número correcto de la persona. El pasaporte original ha decidido el notario y, por lo tanto, se ve que el error solamente es en uno de los dígitos del pasaporte. Por lo tanto, se puede realizar esta rectificación. Para terminar, la rectificación del nombre de pila y agregada pedido de matrimonio. Tres errores en luz. O sea, un combo de tres formas. Tenemos los primeros... Ah, encima son dos actas de nacimiento de las que rectificaron, así que podríamos decir los combos de tres formas iguales. Son dos actas de nacimiento de los hermanos. Alicia Marín, mi primer hermano. Y Alicia Marín, mi segundo hermano. ¿No? Pero, en el arte de nacimiento aparece como Alicia Marín y Malaga, la canción anterior, materna de cada persona que está al otro lado de la parte, ¿no? Es Alicia y tiene, ya lo que digo, materna. Que ha sido omitido en las dos partes. Y además, en las partidas dice que ella era natural del ciclario, cuando ella era natural, que es la parte. Claro, el arte de matrimonio nos puede ayudar. Aparece como Alicia Marín a ver nombre completo. ¿No? Y también el nombre, ¿no? Americano. Y la persona que acaba con Alicia Marín de Alcana. Y evidentemente, el acta principal es la de nacimiento. El arte de matrimonio y la identificación adecuada porque son complementarios a esta prueba original. Y en el acta de nacimiento también aparece que la persona ha nacido en Cajamá. Teniendo actual información adecuada en estas manos, los años pueden proceder a acceder a la identificación. Y espero que con esto de todos los años, esta vez palabra, que este tema tan interesante y con esta salida, haya podido de alguna manera, con la pregunta de mi padrera, al éxito del importantísimo Congreso. Muchas gracias a los presidentes de la solicitud. Gracias.